Gracias, a ver a el low ¿Quién sabe de él? Esta noche nos robamos Solo chistes en el pool Porque el go Yo trae buen snow Consciente de ver con el plato y el crow G-G-G G-G Fuerzo Yo repito Yo vivo en la ciudad Y tú eres campesino Se rana que la briga Y luego era el plato Aquí te plato Como mi serso malunfino Consciente que vamos a bailar Con fuera de pino Siempre se tranquilo Y siempre quito Desafino En la tarde estoy al huevo En la tarde estoy al huevo Sienteendo que la briga Si gather Los bandolores Odenas En el palco Ofrego So gelsé Lo de aquí Hace Ю Sonidos Queen Con Terminio Todo ya Todo. B ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!